Preparando el desayuno y el lonche para mi esposa en menos de 40 minutos. Y lo primero por lo que empiezo normalmente es haciendo el café y poniendo a calentar los sartenes. Yo lo hice en una cafetera italiana. Agua, filtro, café, cerramos y a la estufa. Al pollo le puse sal de ajo, paprika, pimienta y finas hierbas. Que por cierto, qué buenas recomendaciones para sazonar pollo. La neta sí los voy a usar. Este ya lo había hecho. Para el lonche piqué manzana verde al tope y sale. Para el desayuno unas tortillas en la plancha le voy a poner quesito. Y por cierto, no cortes el queso así porque puede sucucionar un accidente. A ti mismo, ¿verdad? Corté unos bolillos a la mitad. Y vuelta a las pechugas de pollo y a las tortillas. Les puse el queso para terminar de hacer las quesadillas. Partí dos huevos en un sartén con sal de ajo. El mío lo saqué antes porque me gusta un poco más tierno. Agua a la pechuga de pollo y apagamos el fuego. Para el lonche corté unos rodajitos de tomate. Lo puse a un lado junto con lechuga. Esto es para rellenar la torta. Puse agua para calentar la leche y unos jamones en el sartén. Ya estaban las quesadillas, el huevo en jamón. Ya estaba el desayuno. Ya nada más falta calentar el pan, calentar la leche. Al pan le puse poquita mantequilla y lo doré un ratito. Y luego le puse unos pedacitos de queso también para que se dorara. Y la pechuga de pollo ya estaba cocida. Yo la hice como por cuatro minutos por lado. Al pan con mostaza y chipotle. El pollo, lechuga, tomate. Un poquito más chipotle y sale. Le devolvemos y una bolsita. Me aventé la mía también, pero a la mía le puse salsa búfalo. Lo mismo. Lechuga, tomate, chipotle y sale. Y ya ya había quedado todo. Ya nada más calenté la leche que le puse lecherita. La cremé con el batidor, serví y bajámonos. Y así quedó el desayuno. Cafecito con huevo y jamón. Una tortita de lonche. Sale. Pues que tenga un buen día. Bye.